La Audiencia Provincial de Alicante juzga 10 personas acusadas de formar parte de un grupo especializado en el tráfico de anabolizantes y sustancias dopantes en la zona de Alicante. Según sostiene la acusación pública, los encausados, uno de ellos titulado en químicas y otro gerente de un gimnasio en Alicante, vendían a terceros las sustancias que eran o bien falsificadas o bien sin haber mantenido seguridad en su conservación. Según mantiene la Fiscalía, las sustancias estaban destinadas a aumentar las capacidades físicas de quienes tomaban los productos, pero ponían en riesgo su vida y su salud. La acusación pública solicita tres meses de prisión para cada uno de los procesados por un delito contra la salud pública.